Hombre hiere a su esposa e hijastras de varias estocadas y luego se quita él mismo la vida en la vega. Un hombre hirió a su pareja sentimental y a sus dos hijastras de varias estocadas para luego quitarse la vida y queriendo una sustancia desconocida, un hecho registrado el sábado en la provincia de la vega. El agresor fue identificado como Jesús Castaños, de 51 años de edad, quien posterior falleció tras ingerir una sustancia tóxica luego de intentar quitarle la vida a su esposa, Cania Elvira Ureña, de 28 años, y a sus dos hijastras, de 10 y 7 años. El incidente ocurrió cuando la familia viajaba en su vehículo hacia Santiago, momento en que Castaños agredió a las tres con un cuchillo. Según informaciones, las víctimas lograron escapar y fueron auxiliadas por un ciudadano que las llevó al hospital, donde reciben atención médica por heridas graves. El hombre huyó del lugar, pero fue encontrado más tarde por el 911 en su vehículo, donde presuntamente la vega ha sido escenario de un trágico incidente que ha conmocionado a toda la comunidad. Según información obtenida, Jesús Castaños ha sido identificado como el agresor en un intento de homicidio contra su pareja Karina Arias y sus dos hijastras. El suceso, que comenzó con un intento fallido, culminó en un brutal ataque con un arma blanca. De acuerdo con los detalles, Castaños intentó primero envenenar a su familia, agregando una sustancia tóxica en las bebidas que les ofreció. Al no lograr su propósito, procedió a darle las estocadas dentro de su vehículo, un automóvil gris, dejando las tres gravemente heridas. Miren las fotos, señores, de esta muchacha, que lamentablemente es identificada. Miren, qué penosa esta situación que envuelve a esta familia. Todos los días llegan noticias parecidas. La crueldad de la agresión ha dejado perplejos a los habitantes del lugar, quienes se preguntan cómo pudo llegar a ocurrir una tragedia de tal magnitud. En medio del ataque, una de las niñas logró escapar del vehículo y pidió auxilio, alertando a varias personas que transitaban por la zona. Al percatarse de la situación, los presentes intervinieron rápidamente, logrando rescatar a Karina y a las dos menores, antes de que el ataque continuara. Gracias a esta rápida intervención, las víctimas fueron trasladadas de inmediato a un hospital cercano, donde permanece en bajo observación médica intensiva. Aunque presentan heridas graves, los médicos confían en que podrán recuperarse. Como ya saben, luego del ataque, Castaño intentó huir en su automóvil, dirigiéndose a gran velocidad hacia el aeropuerto. Sin embargo, en plena huida, sufrió un infarto mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminar estrellándose en la entrada de la Alboleda, cerca de las oficinas Coravega. Los servicios de emergencia llegaron al lugar y confirmaron su fallecimiento en el acto. Un portavoz de la policía local resaltó la necesidad urgente de abordar el problema de la violencia doméstica en la comunidad. Es esencial ofrecer apoyo a las víctimas, reforzar los recursos para prevenir este tipo de tragedias, según habló el representante policial. Además, hizo un llamado a los ciudadanos que pudieran tener información relevante a cooperar con las autoridades. Las investigaciones continúan y la policía trabaja estrechamente con los testigos y expertos forenses para esclarecer estos detalles. Miren la foto del hombre. Aquí, junto con la chica, lamentablemente, contamos la historia que este hombre terminó perdiendo la vida. La historia es según el que la cuenta, pero todo va a indicar que había problemas en el hogar. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter, como arroba829music. y el mío, el mío personal, arroba Adam Leicester. ¡Nos vemos en el próximo video!